¿Qué es el programa de la música antigua? 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 Es una música que cuando habla del amor lo hace con un lenguaje extremadamente moderno, diría yo. De la misma forma ocurre con los retintos en los que esta música se puede dar. Yo creo que es una música que se puede interpretar desde una sala histórica a cualquier tipo de auditorio. Pedro, que me quiero, la guerra va que no, no sé qué te diga. Tu amor me fácil, hacerme por amiga, soy mi compañera. Soy en todo presto, maño, soy dispuesto. Hemos elegido instrumentos que se tocan con plectro, en lugar de con dedos, ya que tenemos evidencia de que en aquella época se tocaban instrumentos de esta forma. Para realizar este repertorio hemos optado por instrumentos como la viola, la guitarra renacentista, la vihuela, la bandurria, el rael bajo, el colachón, que es un instrumento poco conocido en este repertorio en España, diversas flautaretas y diversos instrumentos de percusión. Nuestro trabajo consiste básicamente en entrar en contacto y convivir mucho tiempo con cada pieza que preparamos. Como si fuera una especie de establecer una relación musical con cada una de las piezas, en la cual la analizamos meticulosamente, la vamos desgranando. Y además a todo esto se le añade el hecho de que somos bastante disciplinados y regulares a la hora de ensayar, semanalmente, incluso aumentando la dosis de ensayo, cuando la cantidad de conciertos, de preparación para un disco y demás, pues así lo requiere. Durante la época de los Reyes Católicos se dio un fenómeno muy interesante, tanto en la poesía como en la música, que es la fascinación que los poetas y músicos cultos sienten por lo popular, por las canciones populares, por los romances que se dan en ambientes humildes. Pero esa fascinación no les hace directamente reproducir esas canciones o esos romances, sino adaptarlos al contexto palaciego en el que van a reproducirse. Gracias. 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 Gracias.